París, Francia. El veterano atleta estadounidense Michael Rogers firmó la mejor marca mundial del año en los 100 metros lisos, con un tiempo de 9 segundos 89 centésimas, logrado en los campeonatos de Estados Unidos. Este viernes en Desmoines, unas horas antes del buen registro del chino Subintian en Madrid, 9 segundos 91 centésimas, ante la ausencia de las dos estrellas estadounidenses Justin Gatlin y Christian Coleman, campeón y subcampeón del mundo de la distancia, Rogers, 33 años, despojó al británico Zarnel Hughes, 9 segundos 91 centésimas, del mejor registro del año. Michael Rogers durante una carrera, agencias horas después, en la reunión de Madrid, el chino Subintian se quedó a dos centésimas de igualar la marca de Rogers. No obstante, el medallista de plata en los mundiales bajo techo en los 60 metros mejoró su mejor marca personal y batió el récord de China, al superar al italiano de 20 años Filippo Tortu, que realizó a su vez la mejor marca de Italia con 9 segundos 99 centésimas. También en Madrid, el velocista español Bruno Hortelano estableció este viernes en la reunión de atletismo de Madrid un nuevo récord de España de 400 metros lisos, con un tiempo de 44 segundos y 69 centésimas. La anterior mejor marca de un atleta español en la distancia databa de 1989, con los 44 segundos y 96 centésimas de Cayetano Cornet. Además de Hortelano, su compatriota Oscar Husillos también rebajó la marca de Cornet 44 segundos y 73 centésimas. htttps2.com.arra barra t.co barra xt49 vklk ht mike rochers arroba m r rochers dat 22 de junio de 2018 esta nota incluye información de AFP en esta nota atletismo michael rochers nueva marca 100 metros planos